Y mire otra de las grandes que no va, la tres veces medallista olímpica María del Rosario Espinosa se quedó fuera del equipo mexicano de Taekwondo que va a participar en los Juegos Panamericanos de Lima de este año luego de perder 2-1 en el punto de oro ante Briseida Acosta quien este año ganó bronce en el Mundial del Manchester y plata hace una semana en el Grand Prix de Roma. La delegación mexicana espera mejorar la actuación de hace cuatro años en Toronto donde consiguieron dos medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce de las mejores delegaciones que tenemos. Vamos a hacer un corte, no se vaya, lo esperamos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.